¡Suscríbete al canal! 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 La gente dice que no se le dice que no se le dice que no se le dice. No, 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 no. no no steam gali me go off you go house he be fish with steam every two we take truck a bar a se you be gully also no 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 boss who i didn't work at gala young when my friend her basis i didn't need change gan of a friend but my name is a friend of guy it will be you bear a what hey to the minority pacho me a me technician michael tapsoba maxwell tapsoba después de habernos visitado, me dijo, no estoy en casa con mi piso, porque la presentidad de mi padre ha estido. Y en su casa, lo que se está haciendo con el mundo de la piscina. Cuando se lo he llegado, la culpa se le robó con su madre. Limpi que se le roba, que el hijo de la piscina, Amén. No, 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 no. No, 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 no. 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 Cuando se le ocurra, a los niños se le ocurra, y ya se le ocurra. Cuando se le ocurra, se le ocurra en la escuela de la escuela de la escuela de la escuela, y ya no se le ocurra en las elecciones, y ya estábamos a la escuela de la escuela, Andrew discursion. Andrew discursion. Andrew discursion. citizens nac en vez, dice, es lo que estaba confiues, dice. Ella routine, a relaxer, con traceso, con gana est 579 Cent ещеman. Ahora yo estoy equivocada. cited en día como 50, en día normal y a día, Resuelo. La fiesta es una nights. La fiesta es de la vida. Y es una noche. de la la fin es fast seul cofa 1-2 i want to la fast fast so that's my energy my stomach con guys steven so that time is my fast father no money smiling by the money smiling yes yes JT email particularly smiley so everybody now local I should for my idea dude be here y a de braun, jude biala, y a de madena, jude a na mandi, eko french kase ma ofre no, mi french teacher no a ma e french, kama ka french no chene honu. A du biad 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 biad, ni adoba. Gane kasekase pide so afrafrabe chwe otalacha, obeda abedi, ni na si mandi na ata sa, hen, y a de braun. Monday biala, 5 p.m. on the dot, ni a da braun. Oye, yi kose mo bre da, anna mi sinia man, avata. No, 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 no. 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 Gracias. 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 Gracias.